con Alicia Ortega. Entre 2014 y 2021 la población carcelaria del país aumentó menos de un 5%, sin embargo el gasto en la provisión de alimentos para estos privados de libertad se triplicó en ese periodo según los procesos de licitación de la Procuraduría General de la República. Los últimos contratos otorgados a 10 empresas los firmó a principios de 2020 el entonces Procurador General Jean Alain Rodríguez. Desde julio, apenas cuatro meses después de haber concluido los acuerdos con el Estado, el informe salió en busca de estas empresas que ahora parecen ser fantasmas. Por lo menos cuatro tienen un mismo hilo conductor y los tentáculos de la más premiada durante la gestión del ex jefe del Ministerio Público llegan hasta sus propios familiares. Esta noche les presentamos el costoso entramado societario. El suministro de alimentos a las cárceles del país parece ser un negocio lucrativo, disparándose el costo de 299 millones de pesos en 2014 a poco menos de mil millones a marzo de este año. Esto a pesar de que la población de los privados de libertad aumentó menos de un 5% durante ese periodo, pasando de unos 26 mil a poco más de 27 mil según el Plan Estratégico Modelo de Gestión Penitenciaria. Desde tiempos inmemoriales, la comida de los internos había estado en manos de los comedores económicos. Sin embargo, en 2014, la Procuraduría General asumió la provisión de manera directa. El tema de la alimentación en los centros penitenciarios era financiada, para usar un término, directamente del presupuesto, un 80% y un 20, un 25%, un 20% de la Procuraduría General de la República. El ex procurador Francisco Domínguez Brito dice buscaban unificar el proceso para que recayera solo en una institución, a raíz de la entonces nueva ley de presupuesto que reorganizaba los procesos en diferentes ministerios. Lo fundamental siempre era garantizar los derechos de los internos, una comunidad de cierta calidad, que no tenga gorgojos, que no tenga, digamos, que no esté dañada la carne. Fueron las prioridades que se establecieron luego. El precio, tiene que ser un precio de mercado. Y en tercer lugar, que sean ya empresas establecidas, es decir, que se dediquen a ese tipo de operaciones. En otras palabras, dice, querían evitar que compitieran las denominadas empresas de carpeta. Para nosotros eso era muy importante para que se garantizara la calidad de la alimentación y que haya una persona responsable que uno sepa que se dedique a ese tipo de operaciones. El pliego de condiciones del primer proceso de adjudicación en 2014 establecía que las empresas debían tener domicilio comercial en la provincia en la que presentarían propuesta. Y efectivamente, los 12 lotes adjudicados quedaron distribuidos en las diferentes regiones. Sin embargo, ya para 2016, con el cambio de procurador, también cambiaron las reglas del juego, desapareciendo ese requisito y en vez, las empresas solo debían tener domicilio comercial principal dentro de una de las zonas geográficas definidas en el pliego, abriendo así la posibilidad de licitar en todo el territorio nacional. El resultado para la licitación de enero de 2020, ocho de las diez empresas ganadoras tenían asiento en el Gran Santo Domingo. Ante una serie de denuncias recibidas por el informe, salimos a las calles a confirmar la existencia de las empresas adjudicadas con contratos millonarios por la Procuraduría en el último tramo de la gestión de Jean Alain Rodríguez, contratos cuyos montos se duplicaron entre 2017 y principios de 2020, o sea, que en poco más de dos años pasaron de 532 millones a 999.9 millones de pesos. Esto fue producto de la duplicación, triplicación y hasta aumentos de casi un 600% en presupuestos consignados en el pliego de la licitación para dichos contratos. Najayo Hombres, por ejemplo, pasó de una asignación semanal de 830 mil pesos a 1.3 millones de pesos, el aumento un 60%. Rafei Hombres en Santiago fue de 402 mil cada siete días a 1.057 mil, para un incremento de un 162%. En el CCR 20 de San Cristóbal, el presupuesto de 260 mil pesos subió a 1.1 millones, para un alza de 339%. Y el Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana se disparó de 199 mil pesos semanales a 1.3 millones, elevándose un 575%. Solo en estos cuatro recintos, los costos semanales se elevaron 12.9 millones, lo que representó anualmente un aumento de 154.8 millones de pesos. Así detectamos aumentos similares en otras 10 instalaciones carcelarias. Esto a pesar de que el número de internos prácticamente no varió en ese periodo y la inflación de 2018 fue de un 3.5%, cifra que disminuyó a 1.81% en 2019. Las empresas ganadoras en la última licitación, que ascendió a casi mil millones, fueron Hermosillo Comercial, con 94.6 millones, SDM Group, con 88.5, la Asociación de Comerciantes Caobas Bayona, con otros 68.1 millones. Estas primeras tres compañías, el informe pudo constatar que eran empresas funcionales. Restaban Ropalma, con 95.4 millones, Rogama, con 95.9 millones, y distribuidora Ropi, con 96.3 millones. A Divamor Group le adjudicaron 95.8 millones, a Comercial Viaros, 99.1, FIF Excel Import, 97.2 millones, e inversiones Suaziland, con el mayor monto, 104.6 millones. El informe confirmó que por lo menos una de estas siete compañías fue creada dos meses antes de recibir un contrato de 95 millones de pesos. El hecho de que la trayectoria que tenga una empresa con real operativa de muchos años, a diferencia de una de carpeta que realmente no lo tiene, y que se postulen ante un servicio, para dar un servicio en una contratación, una licitación, y que estén siendo calificadas como iguales posiblemente, pues entonces ahí comienza a uno tener que preguntarse. Claudia Álvarez es coordinadora de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana. Porque cuando entramos solamente en base a precio, y yo no tengo una real operatividad, no me importa el precio, porque yo no tengo un costo del día a día, a diferencia de una empresa de que el que sí tiene una operatividad con personal, con maquinaria. Para nuestra sorpresa encontramos que por lo menos cuatro de las siete empresas en las que se enfocó el informe están vinculadas. ¿Cuáles son? Le diremos al regreso. Este es el informe con Alicia Ortega. Siete de las 19 empresas que ganaron contratos multimillonarios para la alimentación de los privados de libertad del país entre 2016 y 2020 captaron la tensión del informe. Esas siete empresas se repartieron 13 contratos en cuatro años por un monto total de casi 1.100 millones de pesos. El hilo conductor de por lo menos cuatro de estas compañías es el sargento mayor José Miguel Estrada Jackson, quien tiene más de 20 años como miembro del Ejército Nacional y además es un reconocido jugador de boliche. Las empresas que encontramos vinculadas de manera directa a Estrada Jackson son Rogama, Distribuidora Ropi y Ropalma, mientras que de forma indirecta la relación de inversiones Suaziland se da por ubicación. Solo a estas cuatro compañías le fueron adjudicados más de 738 millones de pesos entre 2016 y 2020. Sin embargo, cuando salimos en busca de estas, al igual que otras tres que ganaron licitaciones, encontramos que parecen ser empresas fantasmas. Los números registrados en los contratos no responden y si responden, obedecen a otros negocios. Así ocurrió con Ropalma. Intentamos contactar a Ruber Augusto Alcántara Hernández, quien fungió como representante en la firma del contrato ante la Procuraduría General. Aló. Buenas. Sí. Con Ruber tengo el gusto. No, estoy equivocado. ¿No es el teléfono de Ruber Augusto? No, no señor. Disculpe amigo, ¿usted tiene este número hace mucho tiempo? Lo tengo hace un año que me lo dieron. Esto es una flota del trabajo. Ah. Se trata de una flota telefónica de un grupo hotelero. Dicho número aparece como contacto de la empresa Ropalma. Tampoco fue posible contactar a quien aparece en el registro mercantil como socia, gerente y administradora de la empresa. Hilda Cristina Jackson Mayor, madre de Estrada Jackson. Intentamos comunicarnos sin éxito a través de varios números telefónicos. Al llegar a la dirección de Ropalma, un lunes a las 2 de la tarde, las puertas se encontraban cerradas. Dicho local está ubicado, según el contrato, en el kilómetro 15 de la avenida Duarte, en la nave 4, próximo a la entrada de Pantoja. ¿Tú trabajas aquí? Aquí hay empresa. Ah. Ya. ¿Y esta empresa Ropalma? ¿Ya ellos no están ahí? Parece que no. Siempre la veo vacía. ¿Vacía y cerrada? Sí. Siempre. Ya, pero antes tú veías movimiento, o en los últimos tiempos. Nunca. ¿Tú nunca has visto movimiento? Siempre veía un señor ahí sentado cuando estaba abierta. Pero solamente eso y ya. Tampoco encontramos la empresa en la dirección que aparece en el registro mercantil en la República de Colombia. A Ropalma le adjudicaron un contrato de 95.4 millones en enero de 2020. La búsqueda de las empresas continuó con distribuidora Ropi, ganadora de contratos valorados en 162.8 millones entre 2018 y 2020. Ropalma, ¿tú sabes dónde están? No, nada más, 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 nada más. El equipo del informe se encontraba próximo a la entrada de los alcarrizos. Buscaba la dirección que aparece en el contrato. Autopista Duarte, número 14, nave RAS, número 10, donde supuestamente está ubicada distribuidora Ropi. ¿Tú cerca de qué? ¿No te dijeron? No. Porque el kilómetro 14 hay parte que le pertenece, como que ande a los alcarrizos, pero tiene que ser para allá adentro, entonces, en los alcarrizos. No, porque me dice en la autopista Duarte, número 14. A Ropi no la ubicamos ni siquiera por Google Maps. Por ahí atrás hay algo que se llame nave RAS. No. Me dijeron en el kilómetro 14, nave RAS, distribuidora Ropi. Es lo único que tengo. ¿Disculpe? Están adelante. Intentamos con el teléfono, también registrado en el acuerdo. Siempre envía al correo de voz. Luego de diversos intentos y por otro número, pudimos contactar al representante que firmó el contrato, José Alberto Abbot Brugal, quien aparece en actas de asamblea de Ropi como socio mayoritario con el 95% de las acciones adquiridas en mayo de 2018 a Estrada Jackson y César Nicolás Rizic Pimentel, según consta en los documentos de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. La transacción se dio siete meses antes del proceso de adjudicación del primer acuerdo con la Procuraduría. Dígame algo, ¿cómo es la vinculación de usted con José Miguel? Bueno, con José Miguel, somos familiares, somos yernos, pero trabajamos juntos en mi ayuda y eso. Estamos hablando de José Miguel Estrada, ¿verdad? Sí, porque yo soy una persona mayor. Aunque Estrada Jackson había vendido sus acciones en mayo de 2018, en febrero de 2019, distribuidora Ropi, según sus actas de asamblea, lo autoriza para abrir, operar y firmar las cuentas bancarias de la empresa, así como firmar toda la documentación que fuese necesaria para tales fines. El recorrido hacia la tercera empresa tampoco sería fructífero. Fue imposible encontrar a Rogama en la dirección registrada en el contrato. Calle Interior, esquina Calle Betania, número 15, en San Antonio, en la zona industrial de Mano Guayabo. En dos licitaciones de 2018 y 2020, se alzó con 133.9 millones de pesos. Hola, amigo, ¿cuál es la calle interior? La calle interior. Ya, pero esto es San Antonio. Nosotros buscamos una empresa que se llama Rogama, que nos dijeron que está en la calle interior, esquina Betania, número 15. No, calle interior. Tampoco fue posible localizar a Rogama en la dirección que consta en su registro mercantil. Avenida 27 de Febrero, número 345, local 201, en el Distrito Nacional. Esto no tiene más locales. Oficial. Sí, correcto. Usted va a la izquierda, acá, saliendo, vamos a la escalera, poner y cruzar hasta aquí el nivel. El segundo nivel está cerrado. El segundo nivel está cerrado. Correcto. Ya es decir que el 201 no lo voy a encontrar. El 201 tiene que ser este. No sé por qué es el primer nivel. ¿Por qué? Este es el primer nivel. Por eso el 2, el 201, usted me dice que está cerrado. No, el 201 no sé cuál es. Por eso le digo que si usted quiere darse una vuelta, puede salir a mano izquierda y una escalera. Por eso le va a la calle. Ya, pero esta es la 345. Hola. ¿A quién usted buscó? Gracias. Yo busco una empresa que se llama Rogama. Rogama SRL. ¿Alguna persona? Francisco se llama. Bueno, ahí en la segunda, este lado lo tenemos nosotros también, lo que hicimos nosotros. De aquel lado es bien. Y la segunda de aquel lado está cerrado. Ahí no hay nadie ahora mismo. Funcionando aquí, en la tercera, a la derecha, hay una oficina de abogados, pero no no soy ese nombre. Rogama es el resultado de la reconversión del nombre y la razón social de la empresa panificadora JIN, que también tenía como socios a Estrada Jackson y Rizik Pimentel, recuerden, de distribuidora Ropi. El proceso de cambio de nombre se realizó en junio de 2018, seis meses antes de que la premiaran con su primera adjudicación para la compra de alimentos por 66.4 millones. En esa misma fecha, también hubo un cambio accionario, pasando la empresa a manos de Francisco Arturo Santos Gómez y a Dismargarita Gutiérrez Benedicto. Cambió también el objeto social de la preparación, procesamiento, venta y distribución de pan y productos derivados a la comercialización y venta de alimentos y bebidas de todo tipo. En el caso de inversiones Suaziland, la más beneficiada con contratos entre 2016 y enero de 2020, valorados en más de 345.9 millones, tuvimos mejor suerte al poder encontrar sus instalaciones. Aunque poco antes del mediodía del lunes 12 de julio, sus puertas permanecían cerradas, pese a que su último contrato por 104.6 millones de pesos apenas había terminado en marzo de este año. Oye, amigo, saludos. Esta empresa, Inversiones Suaziland, hace días que no abre. Bueno, ellos hoy estuvieron ahí. Hoy estuvieron ahí, ya. Hoy estuvieron ahí. Pero dos o tres veces vienen a la semana. Ya. Como tres veces, dos veces, así. Es lo más que viene. Ellos tenían ahí cuatro privas y de todo, no sé. Ah, tenían. O sea, ya no. Lo tienen. Ya, tienen. Porque está ahí, no han sacado nada. Lo que ellos tienen. Ya hay provisiones y cosas. Sí. Sí. O sea, ya no han sacado nada. No fue posible tampoco localizar a quien aparece como representante en el contrato. Nos referimos a Reinaldo de Jesús de los Santos, también accionista de la empresa y con quien intentamos comunicarnos a través del número telefónico registrado en el documento. De inversiones Suaziland volveremos a hablar más adelante cuando nos comunicamos con el otro accionista de dicha empresa. Pero antes... Este es el informe con Alicia Ortega. Nuestra travesía en busca de las empresas que ganaron contratos para la alimentación de los presos del país nos llevó a Villas Agrícolas, a la supuesta ubicación de FIF Esel Import. La dirección asentada en el contrato es la calle San Juan de la Maguana, número 3 en Villas Agrícolas, pero nadie conocía de ella. Llamamos entonces al número de contacto que aparece en el acuerdo adjunto al nombre de Rafael Augusto Razuc Sánchez, quien firmó como representante de la empresa y es accionista según el registro mercantil. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con Rafael? No, señor. Sí. Yo soy de la Rosa. Ya, ¿me puede comunicar con Rafael? ¿Qué Rafael, señor? Rafael Salvador Razuc. Ese señor, para suerte mía, yo no lo conocí porque él trabajaba, donde estoy trabajando, tengo cuatro meses trabajando, y me han facilitado la flota que él usaba. Tengo la dicha o la desdicha de que todo el mundo me llama, no sé qué le pasa a ese señor, pero yo no lo conozco. Lo más recomendable es que llame a la empresa para ver si tienen alguna información de él, porque esta flota me la dieron provisional. La flota pertenece a una empresa asentada en la avenida San Martín en el Distrito Nacional. Efe y Efe es él, que obtuvo un contrato de 97.2 millones en 2020. Tiene como segundo accionista a Moisés Ramón Moya Félix, de 35 años, según el registro mercantil. Sí, buenas, Moisés, sí. ¿Y cómo estás? Bien, bien. Moisés, nosotros queremos saber dónde está la empresa suya que se llama Efe y Efe, Excel Import, porque ayer la estuvimos buscando por villas agrícolas y no la encontramos. ¿Eh? No, porque yo no tengo empresa, mi jefe. Usted no tiene empresa, usted no pertenece a la empresa Efe y Efe, Excel Import. No. No, pero usted aparece en su registro mercantil como parte de los dueños de la empresa. No, a mí sí me han llamado varias veces sobre eso, para darme lo que es, los cuestiones de tarjeta y eso, para ponerlo en una empresa, pero creímoslo en una empresa. Aunque Moya Félix insiste en que no es de los propietarios de Efe, Efe, Excel Import, finalmente surge su vínculo con el citado negocio. ¿Qué tiene que ver esa empresa para ver algo? Es una empresa de suministro de alimentos. Ah, ya. De provisiones. Lo que atrasa es que yo estuve elaborando con ellos, pero era parte mínima de ellos. Y eso era de la comida que yo llevaba a los presos. Ajá, de eso mismo. Sí, yo trabajaba, yo era la parte mínima ahí. Sí. Lo que era como encargado de la nave. ¿Encargado? De la nave. ¿Y dónde estaba la nave? La nave estaba aquí en la autopista Duarte. O sea, nunca estuvo en Villas Agrícolas, cerca del mercado. No, yo no estuve en Villas Agrícolas. Recuerden, el contrato dice que la ubicación es la calle San Juan de la Maguana número 3, en Villas Agrícolas. ¿Y cuál era su participación ahí? Yo despachaba dos camiones y yo entré como chofer primero, de los camiones. Y después pasé a hacer lo que era la parte mínima y que era encargado mínimo. Usted sabe que no es dueño, pero... Le preguntamos por el otro accionista, Rasug Sánchez. Y entonces, Rafael, ¿qué era? Rafael Salvador Rasug Sánchez, ¿qué era suyo? Mi jefe, mi jefe de inmediato. Es decir, que por encima de Rafael estaban los dueños. Sí, sí, digamos que sí. ¿Y quiénes eran los dueños? ¿Usted sabe de casualidad? No, no, los dueños yo nunca los vi. Pueden aparecer nombres de personas que ni siquiera sabían que eran dueños de empresas, simplemente le... y eso a veces sucede, no solamente localmente, sino a nivel internacional, que toman personas muy humildes y demás y le dicen, préstame el nombre, que también es un acto delictivo, si usted lo hace ya sabiendo. Y tiene mucho... está establecido en la ley 155-17 de lavado de activos. El artículo 3 de la referida ley establece que la persona jurídica que preste su nombre para adquirir activos o bienes producto de una infracción grave o de aquellas infracciones tipificadas en esta ley será sancionada con la disolución y con una multa de 400 a 600 salarios mínimos y con el decomiso de todos los activos o bienes ilícitos, instrumentos y derechos sobre ellos. Calle Miguelina Ramírez, número 2. Miguelina Ramírez. Ajá. De residencial Loyola. ¿Dónde llaman Miguelina esa? ¿Qué es por número que estamos? En el residencial Loyola, las calles están por número. Sí, ahí en el residencial Loyola. ¿Y de este lado qué es? Esto es Loyola también, pero en el residencial, ¿me entiendes? Nuestro periplo nos llevó a Engombe de Santo Domingo Oeste. Los contratos suscritos entre la Procuraduría y la empresa comercial Viaros por 166 millones de pesos dicen que el domicilio es en la calle Miguelina Ramírez número 2 del residencial Loyola en Engombe. Un motoconcho trató de ayudarnos y sugirió que buscáramos en el residencial Ureña al lado del Loyola. El resultado final fue negativo. ¿Estamos segundas? ¿No me preguntan a la gente? ¿Están por nombre? ¿Están por nombre? Comercial Viaros fue representada por Rosana Vianela Pimentel. Hola, Dios te bendiga, te habla Vianela. Déjame tu mensaje y desde que esté disponible te devuelvo. Bye. Así respondieron en el número de contacto en el contrato. ¿Esto es la calle Betania? Sí. El local de la última empresa, Divamor Group, lo encontramos en la calle Betania, número 11, en San Benito de Mano Guayabo, tal y como lo consigna el contrato. Sin embargo, llegamos poco antes del mediodía del lunes 12 de julio y el lugar mantenía sus puertas cerradas. Se trata de una empresa constituida en noviembre de 2019, dos meses antes de ser adjudicada con un acuerdo de 95.8 millones de pesos. Era una empresa que estaba creada y compramos la empresa para participar en la institución. Así respondió Francisco Alberto Vázquez Félix, diciendo que era dueño de un 5% de las acciones sociales de Divamor Group. Su hermano Daniel Enrique, quien firmó el acuerdo, aparece como el otro socio. Las denominadas empresas de carpetas son aquellas empresas que están ya previamente constituidas, están en un anaquel o están en un archivo, para que cuando sean solicitadas por alguna persona, algún cliente. El sistema de contrataciones se ha ido deteriorando y son las empresas de carpetas las que cada día más tienen el monopolio de las contrataciones públicas. ¿Cuál es la relación de ustedes con el señor Estrada Jackson? El señor Estrada Jackson era solamente la persona que nos mantenía, ¿cómo le explico? Vamos a decir que él se mantenía con nosotros como un tipo de gestor, porque había alimentos que no teníamos y entonces le decía, bueno, lo pueden conseguir allí, lo pueden conseguir acá. Nos manejamos de esa manera para poder suplir. Recuerden, Estrada Jackson apareció directamente vinculado a otras tres empresas, Ropalma, Rogama y Distribuidora Ropi. ¿Cuál era el vínculo con la empresa? Cuando me dice gestor, ¿cuál era el...? ¿Usted llevaba mucho tiempo en este giro de suplir alimentos? No, realmente no. Realmente no. Para serles sinceros, no. Yo conocía del negocio, pero no tenía tiempo en el negocio. Vázquez Félix dice que entregaron el almacén en Mano Guayabo después de que concluyó el contrato, añadiendo que fue un año difícil por la pandemia. La experiencia nos dejó bien bajito, bien bajito nos dejó la empresa. Hemos aguantado un poco esto de entregamos la nave y vendimos los productos que queríamos y no hemos quedado como en baja ahí. Aparte del encargado de libre acceso a la información pública y el encargado del Departamento Legal Administrativo, el comité de licitaciones que escogió a todas las empresas mencionadas también estaba compuesto por Jonathan Joel Rodríguez Inberg, director general administrativo en ese momento y ahora preso por la Operación Medusa, junto al ex procurador Jean Alain Rodríguez. También participaba Víctor Lora, director general de carrera del Ministerio Público en ese momento, quien dijo al informe que no ofrecería declaraciones. En la actualidad, Lora es encargado de la Dirección de Prevención de la Criminalidad. Curiosamente, durante tres años, las adjudicaciones fueron aprobadas el 14, 21 o 27 de diciembre, o sea, días antes o después de la Navidad. Por ser Inversiones Suaziland la más beneficiada, con 345.9 millones de pesos en contratos entre 2016 y 2020, decidimos llamar no solo al representante en el contrato y socio con 50% de las acciones, sino también al otro accionista de la empresa, José Aristides Braga Chaviere. Resulta que yo fui tomado en buena fe y le presté una cédula a mi nombre, pero yo nunca participé en eso. O sea, yo ni siquiera sabía que eso existía ni nada. O sea, se puede comprobar que yo nunca he firmado nada de esos documentos. Dos actas de asamblea de Suaziland, depositadas en la Cámara de Comercio y Producción, aparecen firmadas con la misma rúbrica por los dos socios, sin que se entienda el nombre. Me enteré, después que explotó el problema este, el señor está preso. El señor este, ¿no se llama él? ¿Jonathan? No. ¿Jan Alain? Yo trabajo para una compañía que aparentemente tiene algo que ver con ese señor. Lamentablemente presté mi cédula para estos fines, pero en realidad nunca tuve nada que ver con eso. A ver, ¿para qué compañía usted trabaja? El Juguetazo. ¿Y el dueño del Juguetazo es? La familia C. Belén. ¿Y quién le pidió la cédula a usted? No, al señor, no recuerdo bien, hace bastante tiempo de eso. Si no me equivoco, pues yo grafico de Belén. ¿Se refiere a Rolando Rafael? Creo que sí, creo que sí. Hace mucho de eso. Pero en realidad yo nunca tuve nada que ver con eso, o sea, no sé. Me estoy enterando ahora, de hecho, yo hablé con el abogado para que me sacaran de esto, porque sería que yo no tengo nada que ver con eso. Rolando Rafael C. Belén está casado desde hace unas dos décadas con Ariadne Rodríguez Sánchez, hermana del ex procurador. O sea, usted me dice que Rolando Rafael le pidió la cédula a usted hace mucho tiempo. O sea, yo no te digo que me lo hizo directamente. Ayuda a este amigo para que forme la compañía y yo, si mal no recuerdo, hace que tiempo de eso, hace mucho de eso, ¿verdad? ¿Ayuda a qué amigo? No, yo no conozco a nadie, es una gente que le diga, no sé. Pero cuando él le dijo, ayuda a este amigo, ¿a quién se refería? Mire, si yo le digo un nombre, le estoy hablando mentira, porque de verdad no estoy, no sé, no sé, ya no sé. Menos de dos semanas después del arresto del exjefe del Ministerio Público por el caso Operación Medusa, la firma de Braga Xavier aparece en una certificación autorizando al segundo accionista de inversiones Suaziland, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, para que pueda firmar cualquier documentación necesaria para su salida de la referida sociedad comercial. Ni Estrada Jackson ni Sebelén respondieron a nuestras repetidas llamadas para conocer su versión de los hechos. Así nos despedimos como siempre, gracias por acompañarnos a continuación, Noticias S.N. Emisión Estelar.